a ver pizzeria hay que escapar por lo que ve se debe tratar el juego de escapar, ¿no? ah, pues aquí está la puerta, puedo salir, ¿no? hay una pizza en el suelo, agárrala menú de pizza peperoni 5 marcherita 3 piña 4 y vegetariano vegetario 3 ok el humano vale 5 pero volver ahora salida a ver, dale este botón si las puertas del infierno bienvenido a a tu desaparar desapar 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 cabeza así ay, no 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 o sea, había que bajarse ¿de aquí cómo? ¿qué pasó ahí? ¿qué sucede ahí? se atrapó otra vez no 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 no, no mal, que me están tirando cabezas no vuelve ahora y si, volve ven acá ven acá Ah, vi un nombre a ese vato Ay, salté muy temprano Credi, pero ni ese vato se llamase Ah, también se cayó, rayos No Apenas es el primero, eh Ya prendí, ok ¿Por qué no saltó? Por fin A ver, ¿qué dice? Vuelve ahora a desapar cabeza Él está aquí Ok ¿Se guardó? ¿O no se guardó? Híjole No me hagas pensar desde el principio Gracias ¿Pero ni me tocó? Esto no lo voy a poder pasar yo Nomás hay que pasar de un ladito No los toques Bueno, ya vi cómo No hay que tocarlos, nomás Ahora no me sale bien Esto Es que yo brinco y no me da Corre Lo puedo ver Dice ¿No nomás? Uy, uy Aquí cómo lo hace con las pizzas Lo me está siguiendo Ok Corre No me sigue las pizzas Pero, pero 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 así me metí ¿No? A ver Nomás sigo derecho Me jodan Nomás sigo derecho Ahí está Aquí nomás es saltar Por lo que veo Fácil ¿Qué pasó? ¿Eso no me mata? Ok Pues qué fácil Creo que encontré un bug Ahora le sube La muerte está viniendo Dice el Cara de pizza Se me trabó Qué tranza Noto que es La Coven Coven Imagino que es la telaraña Creo Creo Apenas la veo Tiene aquí como Ok Tiene que pasar eso Estoy pasando Sin saber Qué tengo que hacer Uy, uy Esto se va a cerrar No, no se cerró Otro de estos Otro enemigo Igual Hijo Este no tiene Esta tubería La sodio Con trabajo Me tardé Pasé en el otro Para que se trabara También A ver Brinca No te caigas Ahí está No Te lo dije Creo que pasó lo mismo Va Reiniciar El personaje Pues ya llegué aquí Otra vez Si se volvió a trabar Ya ni modo Quiero ver Que vea esto Ok Qué trance Se va a tener La cabeza chueca Ahora Venga Venga Ay, no la vi Así morí Ah La pasé La primera Lista Vamos ¿Sí está? Sí Otra vez Con el enemigo La tubería A ver si la pasa La primera Ahora sí se cierra ¿Ya viste? Antes no se cerró Ok Prende y la toca Tiene que ser Por Por este lado Por este lado Me imagino que por aquí Cuidadito Por este lado Listo Ahora subir Esta cosa Es que yo creo Yo creo que se había trabado Porque en el ácido No me more Estoy salvando De pura Chiripo Ahí no Por favor No te trabes Esta vez Gracias Esto está difícil No se me da bien Estos Es que van hacia arriba Ok, voy bien Falta uno Falta uno No te caigas Por favor Ahí está Uy Casi la riego Arriba 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 ¿De aquí qué? Creo que son los mismos tubos ¿No? Yo voy a decir Esta fácil Pero Me cae Ok No ¿Por qué no brinca? ¿Por qué no brinco? Brinca 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 Listo Ahora sí Arriba 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 Ahora sí puedo escapar ¿O no? ¿Qué dicen? Es el destaque Llega a la ventana Está muy oscuro ¿No? Muy bueno Ya la vi ¿Qué? No vidente Ayúdame 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 Ay, quéissimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? los dos. ¿Un gatito mascota? No. Híjole. ¿Tiempo de quién sabe qué? No alcanzo a leer bien porque la pantalla está rara. ¿Es más atrás o más adelante o qué tranza? Lo hice la primera. No me sale. ¿Por qué no brinca? No llego. ¿Esto será el final? Brinco dos veces. ¿Pero por qué brinca dos veces? Creo que este es el jefe final. ¿Por qué no lo puedo pasar? Ese cuadro también lo está intentando, no puede. Yo porque soy malo, la neta. Nomás llego hasta ese que está aquí, que está enfrente de este. Es mi máximo que he llegado. No te puedo creer que... No te puedo creer que... He estado intentándolo varias veces y a la primera me sale cuando pongo esto. Bueno, ahí ni modo. ¿Aquí qué? Sí, pero ¿qué? ¿Bincar? ¿Saltando o qué? Creo que el pato ya se fue. No le pudo pasar. Volver ahora. ¿Esto lo paso hacia abajo? Ok. ¿Pero ni lo toqué? ¿Qué me mató? No me hagas esto. Reiniciar el personaje y reiniciar. Ahí casi muero, ¿eh? Ahí sí lo toqué para que veas. Ahí sí lo toqué. No. ¿Pasé esto solo? ¿Puedo solo? Ahí sí lo toqué otra vez. Listo. Listo. Muero. Uy, casi muero. No. Voy a intentar. Hay personas pero no se ven. No se ven. Tranquilo. Listo. Volver abajo dice, ¿no? Volver ahora. Y los esqueletos por qué andan bailando. ¿Qué dicen? Encontrar la barra de corros. ¿Qué es eso? Este pato la tiene. Bueno, yo me voy de aquí porque aquí están bailando. Órale, ábrela. Ah, ya. No, pues sí estoy fuerte. Órale. Acabo la animación y ahora puedo subir. Púchale. No más tengo estos. Hazlos. Sé que estuvo fácil. Entre comillas. No sé. Esto va muy lento, ¿no? No. Inventario no tengo nada. Ya voy a llegar, Tobana. Están muriendo gente, se escucha. Ok, ya vi la salida. Hasta aquí, luego, luego. ¿Qué sucede? Dejó escuchar la... esta cosa. Listo. Esto va a ser más cuidado. Aquí voy a morir. Sabía. Sabía que iba a morir. No. Ok, me puedo dar una idea. Jódela. Aquí. Corre. Cocina. Corre. ¿Me sacó del mapa? Me va a matar. Sabía. Ok, uy. Yo creo que correré cuando se cierre, ¿no? Cuando se abra Corre, 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 corre Listo, cocina Están moriendo gente, ¿no? No los veo ¿Qué se escucha? Ayúdame, dice Esto va a estar muy difícil Creo Sí Difícil Ya no quiero acabar Era para que se acabara, ¿no? Tal vez pueda, tal vez, no, no lo sé Con todo esto Mira, porque se movió Uy, gracias Pero voy a morir aquí Porque no hay punto de guardado Y está ahí arriba No Gracias Sí se guardó Ahora brincando así ahí ya Creo que ahí no era No ¿No puedes brincar o qué? No Pero, 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 pero Pero, ¿por qué? ¿Te gusta de comprar pet? No ¿Por qué no voy a comprarme yo misma? Es que creo que es antes Lo estoy diciendo muy antes Más adelante A ver, a ver Ahora Ahora No me deja brincar Es que no me deja brincar Cuando estoy en la caminadora Me falta poquito, ¿no? Pero si llegué Pues no puedo Voy a intentarlo tres veces Sube Pero ¿Qué pasó ahí? Dos veces más Si no, pues ya ni modo Es un poquito Sí, sí Sí, sí Sí, molesta ¿Ya la pasó? Ya la pasó Ah, no A mí me va bien lento ¿Ves? Ahí sí llegué Ah, también se cayó ahí Spider-Man Bueno, pues está ahí Bueno, pues está ahí La neta yo no llego Tuve que pasar eso A la máquina Sí, es Spider-Man ¿Por qué no brinca? No me llego hasta ahí Pasando la segunda Hasta ahí llega Hasta ahí llega Escucha mucho una patineta No sé por qué Bueno, brinca No, pues Gigi No me llego hasta ahí 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 No me llego hasta ahí